Podemos ver lo que está pasando en vivo y en directo. Habla el vocero del gobierno en este minuto. Escuchemos. Expresaron su voto, expresaron su opinión de la manera más legal posible que es mediante el voto. Por lo tanto, cualquier forma de manifestación es importante, pero el voto es la principal en democracia. ¿Conocen ustedes, Eremi, cuánta es la gente que está habilitada para votar acá en la región del Vío Vío? Más o menos, para considerar cuánta gente podría participar también en este fin de semana. En la región del Vío Vío es más de un millón trescientas personas las que están habilitadas para sufragar. Y obviamente esperamos que los números de participación puedan ampliar. Esta es una elección importante. Acá elegimos presidente, elegimos en nuestra región senadores, diputados y también consejero regional. Y cada una de estas autoridades tiene repercusión en el día a día, en lo que todos vivimos cotidianamente. Por lo tanto, es importante que las personas puedan expresar su opinión. En respecto a los locales de votación, ¿cuándo ya van a estar listos? ¿Saben también el número de ellos? Efectivamente, Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, entra a toma posesión de los locales de votación 48 horas antes. Por lo tanto, es importante que las personas puedan saber que este es un proceso totalmente tranquilo. El CERVEL, en colaboración con las Fuerzas Armadas, siempre han hecho un papel impecable, ¿no es cierto?, en llevar adelante los distintos comicios y también poner en la palestra que hace poco tuvimos elecciones en pandemia. Por lo tanto, votar es seguro siempre y cuando nosotros tomemos todas las medidas sanitarias correspondientes que ya conocemos, como la mascarilla, cómo llevar el lápiz pasta azul propio para no tener que manipular el de otras personas y ojalá también alcohol gel y siempre mantener distanciamiento físico de las demás personas. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad de las personas en la ruta P-72S en la comuna de Pirúa y Cañete, que ha tenido una serie de incidentes durante estos últimos meses? Efectivamente, existe un estado de excepción, el cual se prorrogó. Nosotros agradecemos a los parlamentarios que apoyaron esta prórroga y efectivamente existe un contingente policial acompañado de Fuerzas Armadas que van a buscar brindar todo el apoyo en seguridad para las personas y efectivamente el domingo se espera que con mayor razón se esté resguardando no solamente esa ruta, sino que todas las rutas, principalmente en las provincias que están en estado de excepción para obviamente permitir que las personas puedan ejercer su derecho a voto, que es un derecho de todos los chilenos. Por lo tanto, acá existe un contingente policial, existe un contingente de Fuerzas Armadas y obviamente se va a hacer valer el derecho a las personas. ¿Me dirías ante eventuales celebraciones? Porque alguien va a querer salir a celebrar y entiendo que no es tan fácil ni es tan común, estamos en pandemia, va a haber dos provincias que van a estar en estado de excepción en términos prácticos. Efectivamente, el llamado principal a las campañas que quieran celebrar es a respetar las medidas que se están imputando, las medidas que todos... ...es las personas que quieran celebrar están en su derecho, ¿no es cierto? Siempre se dice que esto es una fiesta de la democracia y por lo tanto los que resulten vencedores, por supuesto, que pueden celebrar, pero siempre manteniendo distanciamiento físico, obviamente la mascarilla y obviamente también respetando los aforos, que es lo principal que se esperaría de alguien que espera ser la autoridad. En ese mismo sentido, se confirmó que Yarna Proboste va a cerrar campaña acá el día jueves considerando el tema de los aforos. ¿Qué llamados usted en ese sentido? Principalmente es a respetar aforos. De repente uno ve que autoridades intentan, o perdón, candidatos intentan, ¿no es cierto?, va a ir pasear algunas de estas medidas o quizás relativizarlas, pero lo principal es, como vuelvo a repetir, si una persona aspira a ser autoridad, aspira a que las demás personas respeten, ¿no es cierto?, tiene que partir por casa ese respeto, por lo tanto, respetar aforos y respetar distanciamiento físico y respetar, ¿no es cierto?, todas las medidas sanitarias que conocemos ya hace bastante tiempo. Gracias. Si estamos en vivo o en directo, ¿no perdamos el punto de prensa? Estamos en vivo o en directo, yo presenté el tema de la teletón, pero no. Este punto de prensa es sobre el transporte, ¿cómo va a operar el sistema de transporte durante el proceso eleccionario? Y ahí habían algunos anuncios que iba a ser el S&M de transporte. ¿Está hablando el vocero de gobierno sobre los detalles de este proceso eleccionario? No sé si ahora está hablando de S&M de transportes o quién está hablando. Sí, el punto de prensa, ¿podemos mirar el punto de prensa mientras yo relato? Sí, entiendo que es de EFE, aparentemente sería el que va a hablar en este minuto, escuchemos. El día domingo vamos a estar operando con 28 servicios ese día, totalmente gratuito, los torniquetes van a estar liberados del cobro del pasaje, por lo tanto nosotros invitamos a todas las personas que viajen con tranquilidad, con normalidad. Repito, nosotros tenemos 28 servicios, partimos a las 7.45 de la mañana hasta las 20.15 de la noche. Respecto de las medidas de seguridad, nosotros mantenemos nuestros protocolos de sanitización, por lo tanto las personas pueden viajar utilizando ciertos sus mascarillas, también tenemos alcohol gel en todas las estaciones, por lo tanto invitamos a hacer un viaje totalmente normal ese día de las elecciones. El servicio Cortolaja opera con 8 servicios diarios, pero la tarifa no es gratuita del Cortolaja. Va a estar operando y solamente el Biotren funciona de manera gratuita. ¿El Biotren puede funcionar en los horarios? El Biotren parte su jornada a las 7.45 de la mañana y termina a las 20.15 de la noche. Respecto del horario en detalle, se puede incluso estar en la página web, pero iniciamos con frecuencias cada 15 minutos en la mañana. Ahí estaba el detalle de lo que va a ser el transporte para este proceso eleccionario, que en el caso del Biotren va a ser completamente gratuito, salvo el Cortolaja, lo dijo el representante de EFE, que estaba hablando recién con los medios de comunicación. Este punto de prensa se desarrolla aquí. Yo por la imagen que veo atrás, esto es la estación intermodal, que está ahí frente al mercado provisorio. Como parece, el sector está. Y ahora le toca el turno de hablar al delegado presidencial, don Patricio Cucún, que seguramente va a hacer referencia al sistema de transporte y al tema de seguridad también, que va a ser un tema importantísimo para evitar posibles desórdenes, para ver el tema de los atentados. Probablemente no le ha preguntado por el atentado de Curanilagüe. Tuvimos un atentado en Curanilagüe durante la última jornada, que dejó dos vehículos destruidos y cuatro trabajadores lesionados. Así que seguramente se le va a preguntar por eso al delegado presidencial, Patricio Cun. Esta señal nos llega en vivo e indirecto desde el centro de Concepción, específicamente la estación intermodal de Concepción. Vamos a escuchar al delegado presidencial, Patricio Cun. Efectivamente, las Fuerzas Armadas toman control de los establecimientos, de los locales de votación a partir de este día viernes. Y en el caso de los colegios escrutadores, hasta el día lunes en la tarde, hasta que definitivamente se han entregado los votos ya con la custodia de carabineros para ser transportados a su destino final por correo de Chile. Ahora, por supuesto, y como es habitual en este tipo de elecciones, se han tomado todas las medidas respectivas. Lo primero es decir que estamos aún en pandemia y obviamente que todas las medidas de seguridad, como se ha hecho ya en la cuarta elección que tenemos este año, se han intensificado esas medidas. Y las personas tienen que entender que solo deben llevar su lápiz de pasta azul, su mascarilla, su carnet de identidad, incluso alcohol gel va a estar los dispensadores en los locales. Así que votar seguro. El llamado es a que todos participen, a que sean también protagonistas de esta historia. ¿De las provincias que están con estado de excepción, se va a fortalecer el patrullaje de la Armada, así como también de Carabineros? Bueno, existe una planificación hecha de antemano, digamos, y obviamente que cuando hay mayor aumento de circulación de personas, hay también un fortalecimiento de estas medidas, pero están todas bajo, por supuesto, lo que es la seguridad que dispone, tanto las Fuerzas Armadas que están a cargo de los locales, como las policías que están también a cargo de la seguridad y el orden público. Delicado, ¿qué ocurrió ayer en la comuna de Curanilagüe durante esta madrugada? ¿Qué información se tiene acerca de estos hechos? Sí, la información que tenemos es que anoche, aproximadamente a las 22.30, en un sector que se llama Cerro Verde, en Curanilagüe, ocurrió un ataque de personas encapuchadas y armadas, a personas que se encontraban ahí en ese lugar, efectuando disparos, ¿no es cierto?, y hiriendo a cinco personas, dos de las cuales quedaron con heridas graves, fueron trasladados a Concepción, a un centro hospitalario, y se encuentran fuera de riesgo vital, y otras tres personas más que resultaron heridas de menor gravedad fueron trasladadas al hospital de Curanilagüe, uno de ellos entiendo que ya fue dado de alta, pero de todas maneras, lo que es importante señalar es que justamente dentro del estado de excepciones que nos encontramos y que tiene por objeto diferenciar las personas que realmente han optado por esta violencia y las personas que quieren el diálogo y la paz. Nosotros como gobierno estamos, sin lugar a dudas, por el lado de las víctimas, queremos manifestar, por supuesto, a todos quienes han resultado heridos y afectados, nuestra solidaridad, y también hemos iniciado ya nuestro equipo jurídico, está estudiando cuáles son las opciones jurídicas más adecuadas en este caso, para permitir que esas personas, que no les importa nada, y que atentan contra la vida de personas, y queman vehículos, sean castigados. Delegado, su parte de Araucanía dice que es necesario que el estado de excepción siga, incluso habría ya una intención, dijo él, del presidente, de volver a solicitar la extensión al Parlamento, al Congreso. ¿Cree usted que debe seguir este estado de excepción, en vista de los resultados que ha tenido? Sí, el presidente está evaluando permanentemente esa situación, obviamente que hemos visto que los resultados, el balance en estos 20 y tantos días que llevamos de estado de excepción, las cifras de actos violentos han disminuido, por supuesto que no a cero, nadie espera eso en ninguna parte de Chile, pero sí creemos que es también el crear un clima adecuado para poder avanzar en otras materias, como por ejemplo el diálogo del que todos hablan, es indispensable, no puede ocurrir el diálogo dentro de un ambiente de violencia, y por lo tanto creemos que este estado de excepción está cumpliendo con su objetivo, y se evaluará, ¿no es cierto?, en su momento la posibilidad de extenderlo. Delegado, yo le quiero preguntar por lo de San Miguel en Cañete, ustedes, el gobierno, también uno de los efectivos que se ha producido lesionado, prestaron querellas por los distintos delitos, pero me llama la atención que una de las querellas presentadas es del contraadmirante, que es el que varga, contra estas dos personas que quedan en libres, en apuntas fotos, ¿tenía conocimiento de esta querella? ¿Él fue parte del operativo que se estaba dando en Cañete? ¿Estaba en el lugar? A ver, yo por supuesto, las querellas que se instalen en cada uno de los casos, digamos, son materia de sus equipos jurídicos y lo que se defina. Yo, por supuesto, me interesa como todos y al gobierno que todas las materias se aclaren, que todos los participantes entreguen el máximo antecedente, de manera que se llegue finalmente a aclarar absolutamente lo que allí ocurrió. ¿Pero por qué usted mira entonces esa querella si en los casos particulares lo hace, lo ha afectado? ¿Conoce respecto a esta querella? ¿O conoce si él estaba en Cañete cuando ocurrieron los hechos? No, no conozco el detalle de la querella, pero sí sé que, obviamente... Como suponíamos, al delegado presidencial se le iba a preguntar efectivamente por el último ataque, el último atentado ocurrió esta vez en Curanilagüe, donde un grupo de encapuchados quemó vehículos y hirió a cuatro trabajadores forestales, es lo que tenemos entendido. A eso se refería el delegado presidencial, don Patricio Kun. Ojo que la convención constitucional, la semana posterior a las elecciones, va a sesionar, entiendo, aquí en Concepción, en Lota, en Talcahuano, Alto Bío Bío y Curanilagüe también. Por lo tanto, el tema de la seguridad va a ser un tema...